1. Navegación. Se ingresa por www.miviviendafna.com o www.fna.gov.co. Inicio. Obtienes información general del FNA y últimos proyectos de vivienda subidos en la página. 2. Subir proyectos. Para subir proyectos como constructor, lonja o usuario, primero debes registrarte y definir tu oferta, proyecto nuevo o vivienda usada. 3. Proyectos de vivienda. El link nos permitirá observar y conocer los proyectos de vivienda nueva y usada ofertados a nivel nacional. 4. Constructores. Información general. Permite ver los productos crédito constructor, comercialización de vivienda y los requisitos para postulación. 5. Instructivo de registro. Para usuario, constructora o lonja. Nos indica los pasos para cargar los proyectos de vivienda en construcción o construidos que se quieren ofertar. 6. Más FNA. Encontrarás información variada de servicios que te permitirán conocer los beneficios de adquirir vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro. 7. Blog. Recibirás noticias de interés general. 8. Contáctanos. Espacio para estar comunicado con el FNA en todo lo referente a temas de vivienda. 9. Registrarse. Este paso lo realizarás únicamente si deseas ofrecer tu proyecto de vivienda nueva o usada. 10. Para registrarte, debes diligenciar los datos básicos y realizar el cargue de archivos pertinentes con el rol que te corresponda, usuario, constructor, lonja. 11. Debes aceptar términos y condiciones para continuar y finalmente dar clic en Registrarse. A través de tu correo electrónico registrado, recibirás un mensaje en donde se notifica tu registro, quedando a la espera de ser habilitado para la publicación de tus proyectos de vivienda. Al recibir el saludo de bienvenida, puedes iniciar el cargue de los proyectos que desees ofertar. 3. Subir proyectos. 4. Debes empezar por iniciar sesión, usuario, contraseña. 5. Ingresando a la sesión, te diriges a subir proyectos y seleccionas el tipo de tu oferta e inicias el cargue de la información. 6. Clic en Subir proyecto nuevo. 7. Relacionar la información general. 8. Confirmar la georreferenciación realizando acercamiento en el mapa. 9. Finalizar el cargue de imágenes y documentos más representativos de la constructora. 9. Logos, planos, fotografías, entre otros. 10. Con la información diligenciada y los archivos adjuntos, das clic en Guardar. 10. A vuelta del correo recibirás información del registro del proyecto, quedando a la espera de la aprobación por parte del FNA antes de ser publicado en el portal. 11. Luego recibirás un nuevo mensaje con la aprobación y disponibilidad de ser viabilizado en el portal. 11. Para este proceso, debes estar inscrito en el FNA como constructor o afiliado a FEDELONJAS como inmobiliarios o usuario. 11. Para este proceso, debes estar inscrito en el portal. 11. Para este proceso, debes estar inscrito en el portal. 11. Para este proceso, debes estar inscrito en el portal. 11. Para este proceso, debes estar inscrito en el portal. Gracias.